Entonces ahora, mostrar el total de venta de toda la empresa. Toda la empresa. Ah, sí, a la gente le ocurrió un método rápido de hacer eso. El total de los empleados. El total de los empleados. ¿El total de los empleados qué? El total de los días. El total de los días, ¿sí o no? Bueno, entonces, yo puedo seguir aprovechando ciclos que ya están. Por ejemplo, aquí. Aquí yo podría acumular el total de todos los empleados. Después, acá, acumular el total de todos los días. Y si sumo eso, da todo con todo. ¿Cierto? Entonces, ahí si necesitamos un par de variables más, llamemos un... Ah, no, una sola variable no sirve. Acum total. Listo. Inicialicémosla por aquí. Acum total igual a 0. Listo. Entonces ahora ese acum total lo va a poner a trabajar... Legalmente lo podría poner a trabajar desde acá. También se puede. Da igual. Es que hagámoslo acá. Acum total va a ser igual a acum total más... Más ventas. Ya, se acabó. Eso es todo. Lo otro que también habíamos planteado es correcto. Sume todo lo que tienen los empleados. Sume todo lo de los días y también obtiene el total de la empresa. Igual. De hecho, aquí queda más práctico porque en un solo proceso. Que bien está en unas iteraciones, pero igual también logra su cometido. ¿Sí o no? Es fácil. Mostrar el total. Entonces mostrar... La del total de venta de toda la empresa es... Los puntos. Sencillamente acum total. Listo. Probémoslo. Da 83. Da 83. Y ese 83 debería ser la sumatoria de todo eso. De todos los días o de todos los empleados. De forma vertical o de forma horizontal debería dar lo mismo más bien. ¿Cierto? Entonces sería 14, 29, 46, 46, 66. Sí, 83. Da 83. Por este lado, da 83. ¿Sí o no? Por aquí. Si yo sumo estos numeritos. Todo eso da 83. Y si sumo estos, también tiene que dar 83. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, cinco para el lado. Cinco. Catorce. Dieciocho. Veintisiete. Treinta y tres. Y tres. Entonces queda el tres. Y cinco. Más tres. 83. Si da por cualquiera de los dos lados dio. Fin. Fácil, ¿no? Listo. ¿Qué me falta? Mostrar el promedio de cada empleado. De cada empleado. ¿Dónde estoy haciendo yo procesos de cada empleado? Acá. Entonces. ¿Qué me sugieren para hacer esto? Lo divido en cinco. Toma el total del empleado y dividalo en cinco. Ya. Ya. Aquí estoy mostrando algo parecido. Entonces. El promedio de ventas. De las ventas de cada empleado. Son. Nombre el empleado. Y tome ese total del empleado. Y divícalo por cinco. Prope. Y si por ejemplo. Fuera el 1.4.5. Una cosa. O sea. No lo supiéramos. Si no dependiendo de lo que. Depende. Entonces. Si no conociéramos el total de empleados. Es cierto. Nos tocaría. Decirle al operador. Al usuario que esté trabajando esto. Dígame. ¿Cuál es el total de empleados? Y si no lo conoce. Alguna variable. Tiene que tener eso. Una N. Que sea un contador de entrenamiento. Mientras. Le diga. ¿Desee agregar un empleado nuevo? Sí. Listo. Incremente la variable N. ¿Desee agregar otro? Sí. Incremente la variable N. Incremente. La incrementa. Hasta que diga que no. O le pregunto. ¿Cuál es el total de empleados? Leer N. Y esa N. Va a controlar a todos los ciclos. Que controle esto. Que controle esto. Y esto. Y esto. Los días de la semana. Esos sí son fijos. Pero el número de empleados. Es cierto. Puede variar. O lo lee. O usted lo cuenta. Listo. Ya acabamos. Y ahí obtengo todos los resultados. Entonces 15. Dividido 13. El promedio es el promedio es 3. O sea. Al día está vendiendo en promedio 3 productos. ¿Sí o no? 18. Dividido 5. 3.6. 3.6. Está bien. Ese también le tiene que dar 3. Listo. Fácil. Terminamos. ¿Dudas sobre el ejercicio? Vamos a hacer otra más suave. Vamos a hacer otra más suave. Listo. Entonces. Guardemos esto. Y ahorita se le envía a todo. Listo. Bye. Cliccate.